Y vamos a quedarnos bien urbano también, porque la amiga de Limear... ¡Más respeto para mi amiga! Viene ahora con un pelucón, mardito, que Mufasa es una chambra. ¿Como un pelucón? ¿Como un pelucón? ¿Como un pelucón? ¡Ay! ¡Mirá ahí! ¡Qué bella es Melimer! Melimer es muy bella, de verdad que tiene un rostro muy bonito. Se ve bonita con el pelo largo y rosado. Se parece mucho a Yelitze Lores, que siempre utilizan... Son íntimas amigas. Creo que es la misma peluca de Yelitze. Es posible. Es probable, ¿verdad? ¿Qué se coge hongo? ¿Qué se coge hongo? ¿Las mujeres se prendan para ir al baño y no se van a prender la peluca? Eso coge hongo. Claro que sí. Es que es la misma peluca. José Ángel, es más, ahora me lo estoy recordando, pero mañana voy a buscar la foto de Yelitze con el peluco. Ahora Melimer se ve con la cara angelical, se ve demasiado bella con esa peluca. ¿Qué es lo que coge hongo, Nancy? ¿Tú quieres prender cachucha? Claro que no, yo nunca me pongo cachucha. Ya va, ven, súper nuevo. Un momento, ven. Ven, 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 ven. Pero ¿quién te dijo a ti que Nancy usó extensión? Claro que no. Nancy nunca, nunca usó la extensión. Ni lo volveré a hacer, mi amor. Ese peluco de ella, mira, le voy a dar peluca. Besarme. Vamos a una cosa y más competido después de ir a la boca.